Aquí en la provincia de Santa Fe hay cuatro filiales, pero como te digo, es una institución, es la institución de ayuda humanitaria más grande y más antigua del mundo, está presente en 200 países, tiene más de 65.000 oficinas en el mundo, más de 10 millones de voluntarios en todo el mundo, o sea que es una organización gigantesca que está en nuestra ciudad. Generalmente el grupo fijo que hay son 70 voluntarios y cuando hay alguna emergencia o alguna cuestión donde se necesite más gente, la ciudad de Santa Fe, las personas de la ciudad de Santa Fe se suman a la voluntaria de Cruz Roja. Justamente estamos también celebrando con estos 81 años, cerrando un proyecto muy lindo que fue capacitar a 100.000 personas, hemos pasado esa cantidad, así que estamos muy contentos con esa cantidad, eso nos permite tener una respuesta para esa ayuda que necesite una persona común en cualquier lugar de la ciudad, así que es muy importante para nosotros. Esas 100.000 personas se capacitaron en primeros auxilios IRCP, directa e indirectamente, o sea el hecho de que también los medios ustedes nos den una mano para poder reflejar esto que nosotros brindamos a la comunidad, es muy importante. Tenemos muchos desafíos, creo que es modernizar la institución, creo que los tiempos actuales han cambiado muchísimo, creo que el voluntario hay que prepararlo para los momentos que se vienen, que la educación también, lo que es el instituto, nosotros tenemos tres carreras, también hay que modernizarla, tenemos el desafío grande de tratar de mejorar ediliciamente, ya el lugar nos quedó un poco chico, así que estamos viendo y analizando la posibilidad de ver qué se puede hacer al respecto de eso. Tenemos el desafío de ser cada vez más, que cada vez más gente se sume a la institución, y bueno, y acompañar a esta ciudad, y agradecer también a Santa Fe, porque nos ha ayudado muchísimo para que crezca la filial como creció hasta este momento.